Les damos la bienvenida a otra etapa de acción de este torneo de primera clase. Les habla Fernando Palomo junto al matador Kempes. Creo que tendremos un partido de verdad de esos buenos, de esos como para grabar en VHS. Liverpool contra Atlético Tucumán. Gracias Fernando, la verdad que es un placer otra vez estar acá, compartiendo con vos un partido que me parece que va a quedar en los anales de la historia. Cap de Vila, se está moviendo bien en la tanca de Liverpool. Se hace con el balón fácilmente. Marcos Rojo. Se ha quedado con el balón. Neves. Tremenda atajada, pero da rebote y sigue. Ahí termina la jugada, parece. Kevin Campbell. Una chance clara para Memphis. ¡Gol! Es el primero del partido. Queda mucho tiempo, yo creo que esto va a seguir aumentando. Qué definición Fernando, eh. Hay que admirarlo. Más va a Alemania, qué fuerza dicen, bueno. Este fue un pase a la vez. ¡Qué calidad hay que se han referido! Enzo Fernández. Enzo Fernández. La bocha la lleva el Pupi Serenti. Enzo. Barnes. Neves. Marcos Rojo. Marcos Rojo. Erling Brauthaaland. Activa la jugada, él. Es una verdadera oportunidad del arquero. ¡Ahí está! ¡Gol! Dos goles de diferencia en el marcador duro. Golpe sobre la mesa. Esto, señores, no es casualidad, eh. Este equipo lo entrenó durante la semana. Y hoy vemos ese fruto. ¡Qué lindo gol! Y por ahora el marcador está dos a cero. Neves. ¿Quién recibe Greles? ¿Y puede llegar el descuento? Pelota pegada a la bandera colocada en uno de los ángulos de este rectángulo de juego. De otra forma se dice córner. ¡Gol! Puede ser el arranque de la reacción. Están metiéndose de nuevo en el partido. El partido por ahora dos a uno. Jack Grealish. Ahí la tira y es clara. Atento que puede ser. Esto va el gol. ¡Lo hace gol! ¡Gol! El empate ha llegado. Lo que tanto han buscado, lo consiguieron al final. Este partido está igualado. Notable el esfuerzo que ha hecho este equipo para empatarlo. Ahí nos muestran el tiempo agregado. Dos minutos. Campbell. El silbato que nos dice que el primer tiempo se ha terminado. nos metemos en el segundo tiempo de este partido empatado. Intercepta y recupera la posición. Rubén Neves. Rubén Neves. Harvey Barnes. Rubén Neves. Barnes. Memphis. Oland. Le queda todavía media hora el compromiso. Van a jugar la pelota atrás que no hay voluntad para jugar para adelante. Junker de Vila. Enzo. Harvey Barnes. Enzo Fernández. Barnes. Moukoko y una chance clara. Firmes a manos. Llega y se queda con la pelota. Moukoko. Y ahí le llega la ayuda. Pero no logran seguir con el ataque. Moukoko. 10 minutos para que se termine el partido. Se ha puesto caliente la cosa. No falta nada en este partido. Habrá gloria en el último minuto. Ahí está ya preparado el cambio, señoras y señores. Este partido está en el último suspiro. Está a punto de terminar. Qué manera dramática de finalizar un compromiso. Entre el entusiasmo del público y el entusiasmo que están poniendo los jugadores dentro de la cancha ha sido un partido muy bonito, pero me parece que esto termina en empate. Ahí está, se ha terminado todo. Se termina el partido en tabla, Mario. Yo creo que nadie arriesgó más de lo que tenía que arriesgar. El empate es justo y no podía terminar de otra manera. Gracias. 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 Gracias.